En desarrollo de operaciones militares adelantadas por tropas del patrón de alta montaña número 2 general Santos Gutiérrez Prieto en coordinación con la Policía Nacional fue capturado alias El Chatarrero o Patecumbia, cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo frente a Donay Ardila Pinilla del Grupo Armado Organizado ELN. La operación militar tuvo lugar en la vereda Santa Rosita en el municipio de Susa, Conboyacá, en cumplimiento de una orden de allanamiento. Con esta captura de alias El Chatarrero logramos debilitar la Red de Apoyo al Terrorismo del ELN que se finanzan lógicamente con extorsión y una serie de dineros que recolectan ilegalmente sobre este sector. Este sujeto tenía un perfil delictivo, tenía orden de captura y era buscado por el delito de porte ilegal y fabricación de armas de fuego y también por el delito de rebelión. En el momento de la captura se logra recuperar o se logra incautar una pistola Prieto-Gereta 9 milímetros con un proveedor y cinco cartuchos. Esta captura es muy importante porque logramos controlar y lógicamente desestabilizar esta Red de Apoyo al Terrorismo que delinquen en este sector. El capturado, con 20 años dentro de la organización terrorista, tenía área de injerencia en la vereda Santa Rosita y Guantiva, sector de desaguadero del municipio de Susacón y en Onzaga, en el departamento de Santander. Este hombre quedó a disposición de las autoridades competentes en Soata, Boyacá, por el delito de tráfico y porte de armas.